Hola, ¿qué tal? Vuelvo a subir este vídeo porque al subirlo vi algunos comentarios en los que me decíais que se escuchaba más la música que el audio de mi voz Yo pensaba que no se escuchaba el audio porque el audio cuando yo lo miré estaba a cero y además en Sony Vegas se veía que estaba a cero, pero no, no estaba a cero estaba... no estaba a cero cero ceros, pero estaba muy, muy, muy bajo y realmente yo intenté escuchar el audio varias veces para ver si se había perdido totalmente o no y yo pensaba que se había perdido totalmente, pero no, el audio lo he podido recuperar y seguramente seguramente no, vais a tener el vídeo con su audio en condiciones, joder que es como tiene que ser así que nada, lo siento mucho este vídeo lo subiré, lo resubiré mejor dicho con el audio ya bien y listo lo siento mucho como te he dicho y nada, al final vais a poder disfrutar del vídeo en condiciones fíjate tú nada más, disfrutad del vídeo ¿y qué? ¿pasa esta velería? bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool y vamos a continuar estamos en el mercado de invierno como estáis viendo y vamos a ver qué hacemos hoy qué negociamos qué jugadores salen qué jugadores llegan y qué jugadores todo Ejaria lo tenemos aquí listo para ir a eso solo casi listo casi listo vamos a decir porque todavía podemos sacar un poco más de pasta por esa cesión tenemos también a Jorge Meret aquí gratis para ficharlo en principio va a ser el único fichaje que hagamos hoy si es que lo terminamos haciendo así que bueno pues simplemente nos queda esperar ¿vale? vamos a intentar reducirlo un poco más el sueldo y con esto vamos a salir de aquí y vamos a avanzar tenemos un partido ahí contra Everton después el City cuidado cuidado porque tenemos ahora dos partidos seguidos muy potentes en los que nos podemos dejar puntos o en los que nos podemos aupar al liderato bueno no sé si al liderato no sé si el City me saca más de tres puntos seguramente sí bueno me dicen ahí que hay un nuevo jugador vamos a verlo sí bueno a ver no nos podemos aupar al liderato pero podemos acercarnos y ganamos ambos partidos y estamos ahora mismo a 8 con una victoria contra el City nos quedaríamos a 5 eso contando que ganásemos al Everton y que el City ganase su partido también lo sueldo es que el City se vaya dejando puntos ya dije y vuelvo a repetir que ganar la liga es un objetivo de locura es algo que no va a ocurrir o no tiene pinta de que vaya a ocurrir pero la podemos luchar por lo menos se puede luchar la liga y quién sabe igual llega la recompensa en algún momento no tiene pinta no tiene pinta pero hay que estar hay que estar ahí por si acaso por si acaso que nunca se sabe vamos allá vamos a llegar al partido contra el Everton y vamos a sufrir ese partido pero bueno da igual bueno no da igual pero a ver vamos a tener que sufrir sí o sí es un clásico sí de hecho es un clásico sí sí es un clásico ahí estamos viendo a ese que parece Lukaku pero no lo es evidentemente quién es este quién es este jugador de Everton no no lo pillo ahora mismo tío quién es este jugador tío no lo pillo ahora mismo ni a sé supongo que será ni a sé porque por así creo que no es que yo tampoco no será ni a sé no no lo sé no estoy seguro no estoy seguro de quién es pero bueno vamos a preparar al equipo para este partido tan importante vamos a ver vamos a ver a quién sacamos Henderson Henderson va a jugar venga me parece bien la llana pero es que poner a la llana es quitar Asensio y quitar Asensio no es que me convenza demasiado a ver yo creo que aquí a la izquierda bueno puede jugar a Asensio de extremo izquierdo y aquí en el centro del campo que juegue la llana vale me parece bien no me parece mala idea el resto yo creo que se puede quedar así Wijnaldum podría salir no el centro del campo ya está bien cubierto Wijnaldum además es un jugador que estamos a la espera de que salga del equipo y realmente yo creo que no hay nada más que tocar sí quizá quitar a Joe Gómez aunque Joe Gómez está motivado para el partido está motivado Joe Gómez vamos a dejarlo vamos a darle la oportunidad de jugar y el resto se queda así el resto se queda así y vamos a por el partido vamos a por la victoria 92 espíritu de equipo en este derbi contra el Everton y ya está vamos allá vamos a ver que nos depara este partido pero vaya lo suyo es ganar lo suyo es ganar porque no ganar implica bajar puestos casi seguro 0-2 ganamos a el Everton ahí está perfecto el Chelsea gana Tottenham pierde con el Chelsea 1-4 cuidado y el resto de equipos el Arsenal gana pierde la conexión el City gana y el United gana ganan todos los de arriba exceptuando a Tottenham que realmente está abajo no está tan arriba bueno pues 8 puntos nos siguen separando del City y perder este partido que viene ahora contra el City significaría quedarse así a si te digo a 11 significaría quedarse a 11 puntos si no gano este partido nos olvidamos de ganar la liga porque si me sacan 8 con un empate seguiríamos a 8 y con una derrota nos pondríamos a 11 como ya he dicho con una victoria nos quedaríamos a 5 la victoria es lo suyo la victoria es lo suyo pero no depende de nosotros bueno sí 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 que depende de nosotros pero no directamente no directamente Grugic Grugic tiene una oferta de cesión del MD Scarlett White que es el rayo Ayekano y yo creo que pasando al menos de momento voy a pasar voy a negociarlo voy a negociarlo para tenerlo ahí listo por si me da por firmarlo pero en principio en principio no tengo intención de ceder a Grugic porque tengo intención de que salga Wijnaldun si sale Wijnaldun ya ficharemos a alguien pero de momento si no llega a oferta por Wijnaldun tampoco podemos hacer nada vamos a hacer el último aumento de esto de Haria a Mere vamos a ver si le podemos tocar algo más no creo que acepten seguir renegociando no ya no parece que ya no va a aceptar nada vale pues podemos fichar a Mere no nos cuesta nada es un jugador que va a venir gratis solo le tenemos que pagar el sueldo oye yo creo que ha sido un buen fichaje este de Mere yo creo que ha sido un gran fichaje este de Mere vale pues todavía no tenemos a Mere en plantilla pero casi con la llegada de Mere evidentemente tiene que salir alguien ese alguien tiene nombre y apellidos no sé el nombre pero sí el apellido se llama Lobren y si no está transferible no lo está lo pongo yo y ya está Lobren es transferible porque evidentemente viene Mere que tiene 76 y media y tengo que elegir entre Joe Gómez de 71 pero mucho más joven o Lobren y evidentemente me quedo con Gómez que a pesar de que tiene 7 puntos menos de media se dice pronto se dice pronto pero tiene 7 puntos menos de media Gómez pero aún así me lo prefiero quedar porque es un jugador joven y total tío para ser cuarto central tampoco necesito un jugador con tanta media vale Mere se ha unido ya al equipo y de hecho podría debutar en este partido contra el City partido complicado de Liverpool contra el City sí veremos la cobra Asensio no se me moverá joder ¿por qué se llama Asensio la cobra tío? no me acordaba evidentemente porque llevo dos semanas sin grabar esta serie pero no sé de dónde sacan eso de la cobra en fin Mere 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 tiene una cláusula muy baja lo sé perfectamente pero bueno de momento no creo que ve problemas lo que sí puede dar problemas es el City el City evidentemente sí que puede dar problemas y espero que no los dé espero que no los dé va a jugar con lo que está jugando ahora mismo el City realmente una 3-5-2 sí es más o menos como está jugando el City actualmente y le está yendo bien así que cuidado Edelson 86 y media menuda inflada la han pegado menuda inflada la han pegado bueno Mane va a jugar Firmino ni Firmino ni Coutinho Coutinho tampoco va a jugar ¿quién puede jugar ahí? pues Oxlade Chamberlain supongo supongo quiero quiero suponer que sí vale 84 de espíritu de equipo ha perdido con la salida de Coutinho el equipo pierde con la salida de Coutinho pero está debido que Coutinho no está para jugar que no no está Coutinho no está para jugar que si está Scam que va a entrar aquí por la llana Gómez yo Gómez lo voy a quitar también puede entrar Debrich o puede entrar Meret puede entrar Meret el problema de Meret es que ahora mismo no tiene nada de no tiene nada de afinidad con las tácticas y eso es un problema vamos a ponerlo así en el banquillo que bueno yo no voy a jugar el partido pero por tenerlo ahí para cuando haya un partido de modo entrenador pues que esté listo y ya está en principio yo creo que vamos a jugar así 84 de espíritu de equipo no es un espíritu de equipo malo pero sí que están fuera jugadores importantes como son Salah como son como es Coutinho como es Firmino pero bueno esto va por por el momento el momento que atraviesa cada jugador y si ahora mismo Firmino no está en un buen momento pues se queda fuera y juega Sturridge y jugamos contra el City y empatamos vale pues prácticamente decimos adiós a la liga con este resultado jornada 24 el City nos saca 8 puntos decimos prácticamente adiós a la liga me jode me jode bastante pero bueno es algo que se presuponía ganar al City en su estadio era algo complicado no lo hemos conseguido y la liga se nos escapa el Arsenal ha perdido United y Chelsea empatan el Everton gana y el Tottenham empatan también oye hemos pinchado pero han pinchado a todos así que han pinchado todo tío todos tío hemos pinchado los 7 equipos de arriba y el Leicester porque no lo he mirado pero hemos pinchado los 7 primeros el City ha empatado conmigo el United ha empatado con el Chelsea el Arsenal ha perdido 2 a 0 el Everton o el Everton ha ganado dudo ahora tengo la duda creo que el Everton ha ganado pero el Tottenham ha empatado no sé tío ha pinchado todo el mundo aquí tenemos los números del mes que bueno pues es de solo un único partido un único partido en el que Borja dio dos asistencias no sé si marcó gol porque acabó 4-0 y ahí solo hay tres goleadores pero vaya dos asistencias no está nada mal en fin me callo y seguimos 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 avanzando día 25 de enero día 25 de enero novedades con Grullici Ejaria seguimos a la espera de vendrán Wijnaldum seguimos a la espera fin de la racha de 4 victorias de Liverpool teníamos una buena racha lo estáis viendo ahí teníamos una buena racha de 4 victorias pero Bray se ha quedado en 4 victorias Grullici vamos a negociar esto podemos meter aquí 87 80 es un poco peligroso ya he dicho que a Grullici no sé si lo voy a ceder lo voy a ceder únicamente si Wijnaldum no se va y eso de momento pinta complicado no hay ofertas por él así que tiene pinta de que se va a acabar yendo el señor Grullici al rayo el que se va es Ejaria al Sassuolo es una buena cesión no lo sé a ver yo voy a recibir casi un millón por la cesión este jugador se va a ir a un equipo en el que va a tener casi seguro más oportunidades que en el mío pero es el Sassuolo el Sassuolo no es que sea un equipo flojo el Sassuolo es un equipo de un nivel medio digamos y yo sé que este jugador no va a jugar prácticamente nada pero es que mi equipo no está jugando nada así que mejor prácticamente nada que nada que se vaya y si juega bien y si no pues nada porque tampoco es que creo tampoco creo yo que sea un jugador este de de mucho potencial Ejaria ha cedido ya lo sabemos si hay novedades con Grullici que de momento de momento se queda de momento se queda yo creo que no vamos a poder negociar más si todavía un poco más creo que va a ser la última vez que negociamos con este jugador así que nada después de esto nos toca esperar a que llegue una oferta por Wijnaldum y si no llega pues Grullici se va aquí esto se ha actualizado vale bien no es que me interese mucho pero se ha actualizado se ha actualizado y ya está estoy pensando y creo que ya tengo un objetivo si se va Wijnaldum lo hemos visto antes en los jugadores de que marca alojador y puede ser un jugador interesante oferta por Asensio del Atlético de Madrid pues el Atlético de Madrid era ese jugador y era Saúl lo habéis visto antes yo creo que puede encajar puede encajar bien en el equipo Saúl el problema es que si no sale Wijnaldum no lo voy a fichar eso es así aquí tenemos una oferta por Asensio Asensio no se va Asensio no se va ni de coña por cierto cláusula de Asensio muy baja pero es que es complicado quitarle las cláusulas a los jugadores tío en el FIFA es un poco más fácil que aquí a ver Grugic lo tengo ya aquí para cederlo y tenemos una oferta de cesión por Joe Gómez claro el caso de Joe Gómez es similar a de Grugic yo estoy a la espera de que salga Lobren pero si Lobren no sale evidentemente lo mejor es ceder a este jugador vamos a negociarlo vale vamos a negociarlo como tampoco voy a sacar mucho por este jugador vamos a negociar solo una vez porque veis que se come 3 horas vamos a negociar solo una vez espero que acepten porque era un 82% era un porcentaje alto efectivamente aceptan hay oferta por Lobren nos olvidamos de ceder a Joe Gómez vale nos olvidamos a no ser que se quieran llevar a Lobren gratis pero como como no creo que eso ocurra nos olvidamos de la cesión no solo quieren llevar gratis pero tiene de valor 19 y quieren pagar 14.600 vamos a ver vamos a negociar un poco cracks hemos dicho que tenía 19 de valor pues 19 60% pues me da igual me da igual no os voy a regalar al jugador como comprenderéis y si rechazáis rechazad me da igual hay novedades gracias gracias había un 60% me la he jugado sale bien sale bien me la juego con Lobren sale bien ¿no? podría ser podría ser el título del vídeo ¿no? como yo no me dedico a hacer esas gilipolleces el título será otro puedo subir esto un poco más y se va a quedar en un 90% el problema es lo que he dicho antes se come 3 horas se come 3 horas la salida de Lobren no implica el fichaje de nadie en cambio la salida de Wijnaldus implica la posible llegada de Saúl no es 100% necesario pero puede llegar ¿vale? entonces estoy pensando estoy pensando estoy pensando a ver esto de Joe Gómez a ver no lo voy a quitar aún pero casi casi que podría quitarlo ya esto se come 3 horas ¿no? se come 3 horas nos quedaríamos con 6 horas 6 horas ¿es tiempo suficiente para fichar a un jugador? no nos olvidamos de fichar a Saúl si sale Wijnaldum sale Wijnaldum pero nos olvidamos de fichar a nadie porque no vamos a poder no vamos a tener tiempo no voy a darles con Lobren Lobren se va a ir que además se va a comer ahora no sé cuántas horas se va a comer ahora pero alguna va a caer alguna va a caer no sé cuántas horas se come ahora para confirmar esto 2 nos quedamos con 4 horas en 4 horas no hay mucho tiempo pero bueno Lobren sale del equipo tenemos casi casi 60 millones tío increíble increíble la verdad 4 horas parece que no hay nada parece que no hay nada Lobren ha abandonado el club no hay nada pues si no hay nada si no hay nada tenemos que hacer algo a ver tenemos que hacer algo Grugic está aquí Joe Gómez evidentemente se queda porque Lobren ya ha salido así que ya tenemos 4 centrales y Joe Gómez es ese cuarto central y ahora nos queda la duda con Grugic cedo a Grugic Grugic se queda no lo sé el que se queda es Coutinho que no se fue al Barça ni tampoco se va a ir ahora voy a avanzar una hora voy a dejarme de tonterías quedan 3 vale he avanzado una hora para ver si si había alguna novedad porque con 3 horas puedo confirmar un traspaso ¿verdad? voy a ver cuántas horas son necesarias para confirmar la cesión de Grugic supongo que 2 efectivamente este proceso lleva 2 horas pues me lo voy a jugar avanzo una hora más y si ahora no ha llegado una oferta por Wijnaldum Wijnaldum se queda y Grugic se va es lo mejor para Grugic es lo mejor es lo mejor no ha llegado oferta por Wijnaldum lo mejor para Grugic es que se vaya y que tenga más minutos en el rayo gallecano en el rayo por ejemplo si los va a tener es un caso distinto al de Haria y Haria en eso solo va a tener menos minutos evidentemente aceptamos Grugic se va a ir cedido al rayo hasta final de temporada y ya está Wijnaldum se queda Wijnaldum se queda y Wijnaldum cuánto tiempo lleva transferible Wijnaldum en serio cuánto tiempo lleva transferible es que no sale no hay forma de sacarlo del equipo Manei ascensiona el equipo del mes perfecto sí perfecto y seguimos seguimos nos metemos en partido contra West Ham en liga y vamos a hacerlo en modo entrenador venga que es realmente el partido más asequible de lo que hemos tenido de episodio y vamos a ver que tal Grugic lo veíamos ahí que se iba es una pena la verdad porque es un jugador que me gusta está sonando la moto la ventana está entera cerrada prácticamente pero bueno si se ha escuchado pues se ha escuchado lo siento mucho de verdad no puedo hacer otra cosa vamos al partido en modo entrenador va a ser el final del episodio y vamos a ver vamos a sacar algunos suplentes vuelve a sonar el de la motito y Wijnaldum se queda pues si se queda pues se queda en condiciones y si está bien para jugar va a jugar tío ya que se ha quedado ya que se ha quedado no tenemos otra Flanagan también estoy viendo aquí Flanagan es otro que se ha quedado Flanagan tiene otro huella dos minutos porque tú tú eres descarte total Wijnaldum tenía la posibilidad de quedarse era remota muy remota pero al final se ha quedado ¿a quién podríamos sacar? pues no lo sé vamos a poner otra vez el modo este Meret podría debutar no es que la defensa realmente está bien la defensa realmente está bien Coutinho vendría bien para subir el espíritu de equipo pero es bueno que Coutinho no esté para que el espíritu de equipo baje y así es igual el de otros jugadores Firmino no ha jugado en todo el episodio venga vamos a darle la oportunidad a Firmino no lo iba a poner no lo iba a poner porque es mejor poner a suplentes pero no ha jugado en todo el episodio vamos a darle la oportunidad ahora y voy a poner a Borja por aquí para sacarlo después Robertson me habría gustado ponerlo pero si no está no está y ¿qué más? pues la llana la llana podría salir después en la segunda parte ya veremos ya veremos ya veremos venga listo 80 de espíritu de equipo no está mal varios suplentes varios suplentes pero bueno hay que hay que hay que dar oportunidades a los chavales a los más jóvenes como son Markovic como es Asensio iba a decir pero es que Asensio es joven pero es el mejor del equipo hay que dar oportunidades a Tete a Joe Gómez también me habría gustado ponerlo Robertson y otros tantos jugadores que tenemos en el equipo Borja y ahora incluso podría haber salido pero quería darle la oportunidad a Firmino que no ha jugado en todo el episodio está tercero en la lucha por el Pichichi y ha estado ahora muchos partidos sin jugar a ver si en este partido marca un gol o dos se vuelve a meter ahí en la lucha seguramente no se lleva el Pichichi se lo lleva aquí pero bueno si lo lucha un poco mejor por él mejor por él ahí va Asensio Asensio Firmino Firmino que la pierde y Wessan que sale al ataque no intenta salir al ataque intenta porque no puede Miller con Slade Chamberlain este para Firmino Firmino dentro del área toca con Miller Miller que la pierde Banda Henderson con Wiesland este con Asensio 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 llega a acabar eso llega a acabar eso Firmino Firmino que jugada Firmino como ha abierto espacios para Asensio pero ahí estaba Firmino marca gol ahí está en el rebote de ese disparo de Markowitz lo que decía lo que decía Firmino pues hay que darle confianza estaba pasando por un mal momento vuelve a la titularidad y vuelve con gol vuelve con gol es como tiene que volver y casi marca ahí el segundo ese mano a mano no ha fallado Roberto Firmino por muy poco ojo Miller ojo no hay gol tío siete tiros un gol parecemos en Madrid Firmino Firmino con Markowitz ataque muy gratuito al Madrid ataque muy gratuito al Madrid pero necesario necesario ataque necesario váyatela váyatela como estamos vamos allá a la segunda parte sé que llevo ya más de 20 minutos sé que me iba a meter más de 20 minutos con este partido en modo entrenador pero me da igual me da igual tío hay que subir el espíritu de equipo de los jugadores es una realidad yo no puedo sacar un 11 y que ese 11 tenga 800 el espíritu de equipo cuando puede tener 100 bueno 100 no 99 pero de 99 a 100 tampoco hay mucho ojo el West Ham que ataca ojo ojo la van a sacar bien perfecto Asensio con el 6 Chamberlain este con Firmino 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 no sé ese tiro que ha venido ha sido bastante malo Asensio que la lleva con Firmino Slade Chamberlain Firmino de nuevo Slade Chamberlain con Asensio Asensio para Firmino Firmino que la tira fuera punto final quizá debería pensar en hacer un cambio Markovic con Mati Wijnaldum Markovic de nuevo que la pierde y ojo el West Ham que ataca el West Ham que ataca y yo que voy a hacer cambios yo que voy a hacer cambios eh la llana la llana podría salir al campo la llana sube el espíritu de equipo en todos lados me gustaría sacar a jugadores que no que no hayan tenido minutos con el equipo voy a sacar a Mene voy a sacar a Kepa y diréis que ¿qué haces sacando a Kepa? pues estoy sacando a Kepa porque Kepa tiene el espíritu de equipo bajísimo y realmente si acaso sacaría a Borja pero no me gusta sacar a Borja desde el banquillo no me gusta demasiado voy a sacar a Sturridge voy a sacar a Sturridge y Sturridge va a jugar de segunda punta de hecho de hecho Firmino va a jugar de segunda punta y Sturridge de delante al centro vamos allá vamos allá es una combinación que podemos probar Firmino y Sturridge juntos normalmente siempre pongo a uno o a otro pero son dos jugadores que son compatibles pueden jugar juntos y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la carga de hecho no sé si va a dar tiempo de verlo porque igual el balón no sale del campo hasta el minuto 90 pero si lo vemos podríamos comprobar si funciona o no al menos los dos o tres minutos que compartan campo no va a compartir nada porque estamos ya de descuento y va a acabar el partido y no da tiempo de hacer los cambios no sé para qué me entretengo haciendo cambios si después el balón no sale fuera y se lo deben principalmente a la defensa en fin lo vamos a dejar por aquí no, no, no no lo vamos a dejar por aquí porque vamos a ir al menú a ver si va a saltar ahora algo importante y nos lo perdemos el Arsenal gana Chelsea gana el United pierde y el City gana oye, el United pierde pues nada el United es cuarto y nosotros somos segundos y ya le sacamos tres pero seguimos a 8 del City que es líder indiscutible en fin, ahora sí que sí lo vamos a dejar no hay nada más sí, Kepa sube he ido a sacar a Kepa y Kepa no ha conseguido jugar ya no me dices que Kepa sube pues perfecto oye, pues perfecto espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau 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 chau